Mi Tony Fox, el hijo de Doña Ana y mío también, que se sepa. Y arrancamos ya. Estoy feliz. Cuando la vi entrar al estudio, le dije, pero por favor, ¿qué es lo que tú haces cada vez que la veo más guapa, más guapa y más guapa? Una destacadísima actriz que también fue Miss Universo allá en el año 2001. Representa la belleza de Puerto Rico, pero también la inteligencia y la preparación. Aquí está, Denise Marí Quiñones. Mírala, mírenla, mírenla. Ay, gracias. No te lo digo con envidia, cariño, todo lo contrario. Con muchísima admiración. Igualmente. Qué linda, siéntate, amor. Igual, tú te ves también igualita. Es verdad. Así que estamos... Ahí rígalo, Denise. Tenemos el secreto, tenemos el secreto. A ver si se hace el milagro, mi amor. Ya el milagro está hecho. Tan bella. Oye, Denise, cuando escuchas la presentación, ¿qué te hago? Te hago alusión a la belleza, porque es evidentísimo, y a saber de qué forma y cómo has representado tu país. Pero también hago alusión a tu preparación, a ese cerebro tan bien amueblado, que casi siempre cuando se habla de concursos de belleza, la gente estima que hay una dicotomía entre preparación, inteligencia, a lo que es la belleza. ¿Tú cómo has lidiado con eso, cariño? O tú te encargaste de imprimir la trayectoria de una reina diferente, una mujer integral. Sí, o sea, yo creo que yo siempre he sido bien genuina, me he enfocado en mí, en desarrollar mi destreza, en vivir la vida que quiero vivir, en vivir mis pasiones, mi vocación. Y realmente eso es lo que le toca a uno, ¿verdad? Uno cuidarse de uno mismo, su salud mental, su salud física, hacerlo desarrollarse. Y ya la opinión ajena, o como otros te puedan ver, lo que digan, no digan, pues ya eso no... Está fuera de tu control. Así que es algo que yo no... No, te hago una pregunta justamente, porque tú no eres la típica reina de tacones, de llevar el pelo perfecto. No, eres la de la coleta, los jeans, los tenis. Sí, sí, en mi diario vivir estoy así. Y cuando tenías que asumir al personaje todavía, pues ya ahí, Denise es otra fragancia. Exacto. Que me encanta, la genuina. Sí, 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 ser yo, sentirme cómoda con lo que quiero ser, como me quiero proyectar, lo que quiero hacer, lo que no quiero hacer. ¿Y tu mayor logro? Y olvídate que no vas a sonar pretenciosa, porque las cosas hay que decirle, dime tu mayor logro. Mi mayor logro. Honestamente, yo categorizo el logro como algo bien, es algo bien personal. Y en mi, en mi, en mi, la manera en que yo lo veo, yo creo que mi mayor logro ha sido poder ser una mujer sumamente segura de quien soy, de desarrollar cada vez más ese amor propio hacia mi persona. Eso es un logro increíble. Y suena fácil. Y lo digo por experiencia propia, tantos años uno lo dice, aprender a amarse, ámate, ámate, sí. Y por muchos años uno está que ni lo entiende. ¿Qué te ha costado aprender a amarte? Es una mezcla de los años, pero qué tipo de experiencias también te han inducido, ok, no. O sea, es que tengo que amarme, para poder ser amada inclusive. Sí, yo creo que, como tú dices, las mismas experiencias tanto en el plano personal de relacionarte con otras personas, con tu familia, amistades, parejas, y también en el lado laboral, son situaciones que te enfrentan, de momento sientes inseguridad de quién tú eres, si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, de pronto te cuestionas el por qué estás haciendo ciertas cosas, si es porque realmente nace de ti, o si es por una presión social, algo externo a ti. ¿Qué cambiaste de mí, entonces? Y hacerte consciente de todas esas cosas. ¿Qué cambiaste para que ese amor propio se fortaleciera? Yo creo que es hacerte más, yo me he vuelto estudiosa de mí misma, hacerte consciente de las acciones que tomas, de por qué estoy haciendo lo que hago, constantemente me estoy evaluando y reevaluando quién soy, mis gustos, mis pasiones, y cada vez crear una conciencia más grande sobre esas cosas. Es un proceso. Yo no la voy a dejar ir, porque seguimos hablando de ese proceso, que bueno, es haciendo catarsis que estamos aquí. Terapia. Terapia, Dios mío. Y qué bueno, porque me imagino que en esa terapia tuviste que arreciar, con el tema de la pandemia, la pandemia nos puso un espejo aquí en la nariz. Sí, sí, sí. Yo no sé si te pasó. Sí, yo la aproveché, yo aproveché ese momento, verdad, que de momento todo se paralizó de cierta forma y retomé una área de mi vida que quería retomar y quería explorar más que todo, que era la parte de la composición, la composición y producción musical. Era algo que nunca había hecho y yo dije, pues dale, estamos en pandemia, voy a meterle ahora esto, no lo voy a seguir posponiendo y empecé a, nada, me senté con amistades, con compositores y productores y empezar a escribir mis propias y crear mis propias canciones. Sí, porque esta mujer tan bella es completa, ¿entendieron? Ella canta, ella baila, ella actúa. ¿Estás de patilla, Denise? De patilla, sí, también. Sobre eso vamos a hablar en el próximo segmento porque yo no la dejo ir. Denise Quiñones, reina del universo. Madre, palabras mayores. Ya regresamos. Definitivamente que la noche promete bastante con esta maravillosa invitada que nos acompaña, Denise Quiñones. Pero mira, antes de hablar de Teacher Mechi, que es la película donde estás actuando aquí un libreto de mi querida Chedi. Sí, así es. Que tiene mucho que ver, ella ha dicho que tiene parte, que tiene que ver con su propia vida. Sí. Teacher Mechi, ¿qué papel tienes? Me encanta el argumento de la peli y a ver, sin darnos todo el contenido del argumento, hablarnos un poquito de qué tal, ¿de qué se trata? Pues trata sobre este personaje que se llama Teacher Mechi. Ella regresa a vivir a República Dominicana, lleva muchos años fuera, viviendo en Nueva York, tratando de echar hacia adelante y también enviándole dinero a su familia para que siga hacia adelante. Pero tiene que regresar por unas circunstancias que ya van a saber cuando vean la peli. regresa y está en mucha necesidad económica. Tiene que sobrevivir y sacar a sus familias adelante. Así que ella busca la manera de hacer eso y es entrando a este colegio, pero como un poquito impostora, porque entra diciendo que es maestra de danza moderna. ¡Ay, mi madre! Y no lo es. Y tú eres la directora y no te comiste el cuento, pero de ninguna manera. Yo soy la casi directora, yo soy la mano derecha del director, del colegio, el director Araya, que lo hace Francisco. y yo soy mi personaje de Xiomara y ella es casi como la directora, ella es la que corre eso ahí, la que decide el currículo, qué clase se va a dar, qué profesores entran, cuáles no, la que manda. Ella es una mujer bien seria, ella es la antagonista de la película, o sea que yo soy mala, pero mala, mala. ¡Oh, oh! Que me encantó poder, siempre que tengo la oportunidad de entrar en personajes así, antagónicos, pues me lo disfruto mucho. Sí, es más retante, de verdad. Así que yo soy la mala, la película siempre está arriba, es una comedia, hay música, hay baile, porque todo es relacionado, ¿verdad?, a las clases de arte de este colegio y de baile con este grupo. Hay unos estudiantes, unos chicos maravillosos, unos actores jóvenes maravillosos y todo el mundo está aquí, la energía está acá arriba, entonces Xiomara siempre es la que viene a bajar el espíritu a todo el mundo ahí. ¿En los ziles ya? Ya estrenamos el 5, el 5 de enero, arrancamos el año con la peli familiar, ¿verdad? Es una peli familiar, yo creo que es la noche perfecta para arrancar con la familia. Francisca, yo creo que está ahí también. Sí, Francisca también. Francisca, ¿quién más? Francisca. ¿Bebé? ¿Fran, pero es usted? Bueno, él es el director. Exactamente. Él es el director. Bueno, eso apuesta a que va a ser un exitazo rotundo. Sí, de verdad que sí. Pero quiero, ahora vuelvo para atrás que me tienen y ya voy, ya vengo, pero qué bueno, eso pasa cuando dos comadres se juntan. Vamos a escuchar esta pregunta que te hace alguien que es mi hermano y que ha estado muy, muy relacionado con los concursos de Miss Universo, de hecho ahora en esta oportunidad otra vez se encarga de hacer el traje típico para la representante de la República Dominicana y me refiero a mi hermano Leónel Lirio. A ver qué te dice. Señoras y buenas noches, un placer saludarte. Es para mí un gran honor. Soy Leónel Lirio, diseñador de modas dominicano, dos veces ganador del mejor traje típico en el Miss Universo y un amigo personal tuyo que te recuerdo siempre con mucho afecto y cariño. Pasan los años, siguen cambiando las nuevas leyes y me gustaría preguntarte a una persona como tú que además estuviste al frente de la franquicia durante dos oportunidades de tu país, además de ser una Miss Universo electa en tu territorio. ¿Qué opinas de las nuevas leyes que tiene la organización nueva que adquirió el Miss Universo recientemente? De permitir mujeres divorciadas, la participación de mujeres con hijos y de transgénero en este momento tan crucial en el que el mundo está lleno de tanta controversia. Una persona como tú, cauta, reservada y probada ya en muchos terrenos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Gracias. Muchas gracias, Leonel, querido. Sí, retomando el tema, a mí me parece súper bien y me gusta el tema de la inclusión y me gusta que se esté retando el concepto de lo que es ser mujer, de lo que es ser bella y yo creo que en eso se está enfocando el Miss Universo, que más allá de tu belleza y más allá de tus circunstancias, qué importa cuántos años tengas, si estás casada, si no, divorciada, con hijos, lo que importa es quién eres como mujer, qué tienes para darle al universo la seguridad que tú tienes en ti misma, las destrezas, las capacidades y eso es realmente lo que empello y creo que se están enfocando en eso y a mí me parece genial. Y tú has tenido mucho que ver también en eso. Tú coronaste a Melia, ¿verdad? No, no, yo coroné a una rusa. Ah, ok, a una rusa. Lo tuyo fue 2001, ¿no es cierto? En el 2001 gané la corona y en el 2002 entregue. En tu propio país, qué maravilla. Deni, qué gusto volverte a ver, qué cariño, de verdad. Esta es tu casa y ya sabes tú que cuántas veces nos vamos a sentir sumamente honrados de contar con tu compañía. Gracias por tenerme aquí. Y las flores. Ah, ya. Ya estaban ahí. tú querías quedarte con las flores de Denisse, pues no. Muchas gracias. Muchas bendiciones para ti. Muchas gracias. Ustedes no se muevan, ¿eh? Ah, bueno, ahora mismo lo anuncio. Ok, en los próximos dos bloques, fíjense que sostuvimos, eso fue hace algunas semanas y nos encargamos de grabarlo previamente porque se dio la coyuntura de que fuera en ese día. Una conversación con una mujer sumamente interesante es Patricia Coco. Patricia es una mujer que tiene habilidades diferentes y ella ocupa una posición muy importante. Es la oficial de inclusión de la alcaldía del Distrito Nacional. Compartir con ella su testimonio, pero sobre todo los esfuerzos que realiza desde su posición para poder lograr la tan anhelada inclusión. Yo les prometo que esta es una conversación que van a apreciar de principio a fin y que les va a atrapar el corazón. No se muevan a nadie. Definitivamente la noche del domingo con Yadna es mágica y emocionante. Al regreso volvemos con más.